El aniversario 207 de la independencia de la República de Chávez, de la República de Simón Bolívar Y hoy desde Nicaragua, de la Nicaragua de Sandino, de Rubén, saludamos este aniversario como propio Porque hoy más que nunca se reafirma la solidaridad entre los pueblos hermanos Venezuela nos ha dado tanto amor y el amor con amor se paga Lo que pasa es que en la descomposición que tiene el imperio, es como una fiera herida Que empieza a dar manotazos, y entre esos manotazos, lamentablemente Venezuela fue la que más recibió La más agresiva, ofensiva del imperio, la recibió Venezuela No lograron Venezuela y le tocó lamentablemente a Nicaragua esa ofensiva Que por suerte y por la consistencia revolucionaria de este pueblo, no lograron lo que hicieron aquí Ojo, que el siguiente paso le toca a Bolivia Es más, ya lo dijeron, hace una semana empezaron a decir que el presidente Evo Morales Elegido con más del 60% de votación de su pueblo Dijeron que era un dictador Veo usted como trastocan los nombres Ahora los dictadores son los que son elegidos con 60% Así todo, estos pueblos, nuestros pueblos latinoamericanos, mesoamericanos Seguirán resistiendo porque el imperio no pasa nada La proclama de paz y de... que se ha lanzado para toda la región Y yo creo que sí, que por supuesto que apoyamos todos los esfuerzos que por la paz viene haciendo Nicaragua Y por supuesto el diálogo como una medida para la solución a los problemas internos que tiene Contribuíamos todos a la paz, la estabilidad y resistir el camino de Nicaragua Del desarrollo, del progreso, del bienestar y de la convivencia pacífica de todos los nicaragüenses Así que todas las personas que están en los tranques Una buena contribución como patriota nicaragüense es levantar los tranques Terminar con los tranques y continuar con la conversación, el diálogo de todos los temas que quieran conversar Muchas gracias, compañero Gracias, Gabriel La paz es un logro y una meta que la construimos día a día La paz no es un objetivo, la paz es un camino Y a pesar de que hay muchos intereses en contra de la paz Muchos intereses que solo hablan el lenguaje de la muerte y de la violencia La paz va a triunfar y no nos pueden sacar de ese camino No caigamos en el camino de la violencia y del odio Sigamos luchando por la paz Pero luchando Que eso es el objetivo de nuestro momento histórico actual Me arrulló la violencia y me ladrís en el pantal Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del grisal Del grisal Amo, lloro, canto, sueño Con la felicitación, con la felicitación Sin embargo, parecía que todo se iba a aclamar Fue la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizaron la misión de desunir nuestras manos Y a pesar de ser armados Nos miramos con temor